Estamos con Luciano de Casis, periodista deportiva. Bueno, Lucho, ¿qué análisis haces de este partido? Que la verdad, y de vuelta, muy frenético, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido bueno de inicio. Creo que nos enfrentamos a un equipo a una gran medida en esta categoría. Un equipo que se preparó bien, que baja de primera división. Nosotros estuvimos a la altura y lo pudimos hacer con creces. Creo que no se notó la diferencia de que es un equipo que baja de categoría y el otro que estaba jugando en la primera nacional. Estamos muy contentos. Sabemos que tenemos mucho margen para seguir creciendo, así que a por ese camino vamos. El triunfo nos sirve para poder, para que se hallara un poco el camino y empiecen a salir más las cosas. ¿Qué pasó por la cabeza previo al gol, no? Previo al lanzar ese remate que la verdad, para la foto, en un marco. Ah, bueno, recién hablaba ahí con los chicos, con los colegas. Cuando yo engancho, veo que no, el que me marca no me sigue. Entonces me dio un tiempo como para poder acomodarme y poder acertar el arco. Por suerte, salió fuerte, salió bien equinado, creo que entró casi en el ángulo y, bueno, un golazo.